¡Hola Planeta Oides! ¡Soy Ginebra! ¡Y esto es Planeta Aníbal! Estoy esperando a mi hermano porque no sé qué está haciendo. Le había dicho que teníamos que quedar a esta hora para hacer el vídeo, pero... ¡Hola Ginebra! ¡Aníbal! ¿Qué haces con un balón de fútbol si tú no juegas al fútbol? Ya, pero estaba viendo vídeos de Hugo Márquez que sabe quién es, ¿no? ¡Ah, sí! Ese es el youtuber que hace vídeos de fútbol. ¡Sí, exacto! ¡Pues vamos a hacer una colaboración con él en Fan Club! ¡Chicos! ¡No os lo perdáis! Oye Ginebra, ¿qué vamos a hacer en Fan Club? Pues vamos a hacer el reto de Masquerade y el de la aspiradora. El de la peluquería con aspiradora. Así es como... Bueno, Planeta Oides, no os podéis perder el vídeo. ¡Recordad! ¡Está en Fan Club! ¡Os dejamos el link en la cajita de información! Bueno, Planeta Oides, ¡y esto es todo! ¡Suscribíos y seremos amigos! ¡Bye, bye! ¡Todo, bye, bye! ¡Woo! Y tenéis ahí el canal, no olvidéis, cliqueadlo y véanlo y suscríbanse. Bueno, por cierto, ¿sabéis que tenéis el canal ahí? ¡si vacío! ¡Sis aquí! ¡Ole Libertad! ¡Suscríbete! Gracias.